Últimamente el área de los videojuegos se está volviendo un mercado muy atractivo para muchos inversionistas y por supuesto un lugar de diversión para los gamers. Sin embargo, muchos sabemos que el lugar por excelencia para jugar nuestros juegos favoritos en PC es Steam, donde todos estamos familiarizados con su launcher, en donde tenemos accesibilidad a casi todos los juegos del mundo desde indies y los juegos AAA hasta los free to play. Sin embargo, hay muchas otras compañías que quisieron hacerle la competencia a Steam y fundaron su propio imperio, lo cual es positivo por la competencia, pero al ver sus ridículas políticas y algunas microtransacciones, la gente siguió prefiriendo al launcher por excelencia. Sin embargo, todo esto cambiaría más adelante. Todos queremos jugar un buen juego a un buen precio y últimamente tenemos varios lugares donde obtenerlo. Steam, Epic Game, GOG, Origin, Discord, entre otros deslaunchers, que en resumen de cuentas todos quieren su pedazo de pastel. ¿Pero qué pasa con todo esto realmente? ¿Esto nos afecta a nosotros los consumidores del área PC Gaming? Pues la verdad no, ya que al ver la competencia entre todos ellos hará lo posible para poder atraerte como cliente. Luego de afectarnos nos beneficiará, para que mejoren sus políticas y sus precios. Lo único en que nos afectará es el escoger en qué launcher jugar, dado que cada uno tiene su atractivo o especialidad. Pero para ello comenzaremos analizando algunos de ellos, comenzando por Steam. Hace mucho tiempo, en el año 2003, fue lanzada su plataforma como una forma para Valve de proveer actualizaciones automáticas a sus juegos, pero finalmente se amplió para incluir juegos que no son de Valve, sino de terceros. Steam ofrece muchas cosas, desde protección contra la piratería hasta servidores de emparajeamiento, incluyendo transmisiones de video y servicios de redes sociales. También provee al usuario la instalación y actualizaciones automáticas de juegos y características de comunidad tales como grupos y listas de amigos, guardado en la nube, voz en el juego y funcionalidad de chat. Todo esto mientras juegas, haciendo el mayor sitio de PC Gamers en la tierra. Y fue creciendo exponencialmente hasta tener el mayor catálogo. Un día, una compañía de videojuegos decidió hacer algo diferente. EA pescó de ambicioso y quería su parte de pastel, así que en el 2011 decidió separarse de Steam y formar su propia plataforma, llamada Origin. EA pensó tener lo que se necesitaba para competir con Steam, ya que la popularidad de sus juegos era innegable. Juegos como FIFA, Need for Speed, Star Wars, por mencionar algunos. Sin embargo, mucha gente se quejaba por sus constantes crasheos en su plataforma, haciendo una experiencia muy frustrante y desesperante. Eso sin mencionar sus políticas absurdas de microtransacciones, pero al final lograron estabilizar su plataforma, y los clientes llegaban por sus juegos favoritos, pero hasta allí. Sin embargo, no tuvieron el éxito que esperaban. Tanto así, estuvieron que regresar a Steam. En cuanto a una noticia del 2019, nos mencionaban que estaban negociando con Valve para poder llevar nuevamente su catálogo a Steam. Y esto es un vivo ejemplo que la avaricia te puede llevar a la ruina. Y hoy por hoy, podemos disfrutar los títulos de EA en Steam, y poder jugar en línea con jugadores de Origin. La preocupación de muchos es que temían que pasara algo similar a lo de Ubisoft, que necesitaba descargar su launcher para poder jugar sus juegos desde Steam. Pues sí, lo necesitaras para jugar ciertos juegos, una jugada muy buena de parte de Origin, ya que al ver que la gente no quería llegar a su plataforma por su pésimo servicio, quedó en su mayor parte en el abandono, haciendo que los PC gamers buscaran otros sitios para poder comprar sus juegos, nada más llegaban a Origin a jugar de vez en cuando. Así que no le quedó de otra que regresar a Steam para que su plataforma pudiera tomar vida nuevamente. Pero según muchos comentarios, más adelante no lo necesitarás, cosa que dudo, ya que sería muy difícil que Origin vuelva a crecer, como lo tenía planeado, viendo que tal vez vaya quedando en el olvido poco a poco. Es por eso que decidió nuevamente aliarse con Steam, para utilizarlo como catapulta y volver a resurgir. Bien jugado EA Games. Esto hace que cada vez vayas obteniendo más launcher a la colección. El Uplay para jugar juegos de Ubisoft, Origin para jugar juegos de EA y Steam, tu proveedor de juegos, haciéndolo un poco frustrante para que ellos que no tienen una PC modernizada. Y eso que aún falta más por agregar. Ahora es el turno a hablar de Epic Games. Epic anunció su propia tienda digital de videojuegos llamada Epic Games Store el 4 de diciembre de 2018, la cual lanzó oficialmente días más tarde durante las ceremonias de Games Awards del mismo año. A diferencia de la plataforma de Steam de Mod, que se queda con una ganancia del 30% de la venta de cualquier juego, Epic Games Store solo obtiene un 12%, además de la reducción normal del 5% para juegos desarrollados en Unreal Engine. Esta política de Epic tiene como objetivo principal atraer a los desarrolladores e incentivar a los que utilicen su tienda para sus futuros lanzamientos en PC. Todo esto sucedió ese mismo año. Y esto fue un caos en ese día, porque uno de los juegos más populares de Shurer como la saga de Metro había hecho un anuncio en Steam, que estaría en su catálogo el juego de Metro Exodus. Muchos reservaron su juego con anticipación, solo que para que más adelante se dieran cuenta de que Epic les había arrebatado el juego, y anunciaron que iba a ser un exclusivo de Epic en ese momento, trayendo un sinnúmero de comentarios negativos a la saga de Metro. Y fue esta la molestia que muchos pidieron su devolución, haciendo este el primer escándalo de Epic, y eso sin mencionar todas las reseñas negativas hacia la saga de Metro, y que Epic por su hambre de poder competir contra Steam puso el porcentaje de ganancia más bajo, y prometiendo que regalara un juego cada cierto tiempo, y es que Epic se ha ido de bolsa desde su lanzamiento, ya que ha regalado juegos AAA tales como Watchtok, la saga de Wonderland, la saga de Batman Arkane Night por mencionar algunos, y el famoso GTA V, que con este juego rompió esquemas, haciendo que su plataforma se cayera porque todos los usuarios estaban reclamando el juego al mismo tiempo. Hace poco estaba regalando 8 juegos, que sería el juego de Ark y la saga de Samurai Shodown, unas apuestas muy arriesgadas de parte de Epic, pero como tienen el dinero para hacerlo, pues el beneficiario sería el usuario. Solo esperemos que más adelante no tengamos una política como una suscripción de pago para poder jugar los juegos regalados, porque ese sería su fin, así que esperemos que no lo intenten. En cuanto a Metro Exodus, ya se puede comprar en Steam nuevamente. Si obtuviste a Epic desde sus inicios, tendrás muchos juegos regalados, ya que muchos hablan bien de esta plataforma por sus respectivas ofertas, y sus regalos, pero tienen mucho que mejorar en cuestión de políticas de devolución, y algunas personas han perdido completamente sus cuentas, debido a que no guardaron su Epic ID, políticas que tendrán que ir mejorando, y también posee muy poco catálogo de videojuegos, haciendo que los juegos que te regalen sean parte de tu colección, pero al momento de buscar algo nuevo será el único inconveniente, aunque tengan buenos precios, pero definitivamente tienen que mejorar el catálogo. Otro de los launchers muy atractivos es GOG, o GOG como quieras llamarle, ya que su estilo se asemeja un poco a Steam, y puede conectar tus cuentas con esta plataforma, ya sea Steam, Origin, Playstation, entre otros, esto sin mencionar que los juegos están a un precio mucho más bajo que en Steam, ha sido también una propuesta muy atractiva, y hace poco estuvieron regalando el juego de Hitman, tratando de tentar al usuario de poder llegar a su plataforma, todo con el fin de tener una buena competencia. Están otros launchers como Discord, que tienen también varios juegos, pero sin embargo tienen mucho que mejorar, y debido a todo esto ha empezado a afectar un poco a los usuarios de PC, porque al tener demasiados launchers se vuelve un poco más tedioso tener juegos, ya que si compras un juego en Steam, no podrás jugar con los usuarios de Epic, lo que sería lógico, algo así como las consolas, que solo podrás jugar online con tu respectivo proveedor, obligando al usuario a tener diferentes launchers, y consumiendo más recursos de PC, ya que muchos no cuentan con una PC magistral, como los tienen algunos. Otra de las cosas que no podrás hacer por decir un ejemplo, es que si tienes el Assassin's Creed en Epic, pero vistes una oferta de un DLC en Steam, así que decides comprar el DLC en Steam, ya que tienes el juego en Epic, y cuando intentes instalar el DLC no lo podrás hacer, debido al que el juego no lo obtuviste en su plataforma, y así no podrán brindarte soporte adecuado. Haciéndote preguntarte a ti mismo que launcher te conviene y cuál no, lo que sí es cierto es que cada uno de ellos tiene su especialidad, en lo personal pienso que Steam tiene los precios más altos, pero sin embargo tiene el mejor soporte técnico, ya que hay muchas quejas en las demás competencias como en el caso de Epic, en cuestión de devolución, haciéndole un dolor de cabeza, y pueden tener muchas ofertas buenas pero tienen que mejorar más el trato al usuario, en mi caso como tercer mundista, si quiero comprar un juego un poco más barato y que solamente me interese jugarlo, lo haré en Epic, o GUG, y si veo una oferta del 90% lo haré en Steam, y hay que aprovechar esto, ya que los beneficiados seremos nosotros, en esta ardua competencia de launchers, que pese a ser molesto tener uno y otro, puedes aprovechar siempre sus ofertas en las plataformas que más te guste, ya que para los gustes hay colores, y será tu decisión como cliente escoger los launchers que más te gusten, lo que sí te aconsejo si tienes una PC de pocos recursos y quieres tener todos los launchers habidos y por haber, programarlo para que no inicien cuando arranques tu PC, y así no te quiten memoria RAM, y no se queme tu compu. Bueno amigos, eso ha sido todo por ahora, gracias por ver el video, puedes visitar mi página de Facebook donde subo momazos si hago streaming, denle like al video si les ha gustado, suscribanse, se despide de ustedes el tío gaming y hasta la próxima.